Amigos que tal como están, excelente día para ustedes, aquí venimos con un nuevo video y hoy queremos mostrarles unas matas de chile que tenemos aquí en la casa estas matas de chile lo ha sembrado mi esposa, le gusta cultivar mucho, sembrar mucho pero a mi me gusta comer mucho chile, entonces casi no hemos dejado de tener chiles porque hay de diferentes variedades, así que acompáñenme en este video muy bien, por acá tenemos estos chiles que realmente cuando estaban creciendo pensamos que eran jalapeño o chile gordo pero a este tamaño que lleva, pues no, estamos pensando en que sea el chile guajillo, ustedes que piensan miren, pero déjenme contarles algo, aquí salieron cuatro matitas y una vez le cayó una madera a esta matita están las cuatro, miren, ahí está, son cuatro tallos y una vez le cae una madera a esta y se quebró casi entonces lo apoyamos poquito con esta maderita, no quisimos cortarlo, fácil era que aquí nomás le hubiéramos cortado aquí estaban tiernitos y pues ya, iban a quedar solo tres matitas pero no, le pusimos allí una maderita que lo sostuviera y miren ahora, miren el chile que nos dio esta matita solo por no cortarlo por dejarlo allí aunque sea dobladita pero si creció y miren su hermoso chile que tiene son cuatro matitas pero cada una tiene nomás un chile miren esta otra y pues esta otra tiene otro chile y ahí viene otro pequeñito y este otro tiene este chile grande, miren así que ahí están las matitas de chile miren por acá tenemos estos otros chiles, este si está dando bastante igual pensamos que era chile verde o chile gordo que le llaman chile serrano pero no son, están muy verdes, de hecho la mata es diferente, miren pero vean estos chiles que grandotes y no es chile serrano porque está bastante aguadito miren estos si tienen más tienen tres y más todas las florecitas que están saliendo allí y aquí son tres matas pero ahí está una, está dos y esta otra está doblada así que vamos a ponerle un palito aquí para que se detenga poquito ahí está, ahí quedó ya con su palito para que no se caiga miren cuántos chiles tiene este, qué hermosura, qué hermosura amigos miren uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis tiene, siete tiene con todos los pequeñitos miren y este tiene tres y este otro tiene uno, dos, tres, cuatro ahí están otros, miren cinco, seis, es una chulada amigos, es una chulada y déjenme decirles que aquí donde estamos no hay tierra estos están en maceta, miren todo acá es piso, es piso no, vivimos arriba en la segunda planta pero usted también puede cosechar sus hermosos chiles en una sola maceta y esta es reciclada este era un bebedero de pollos, de gallinas de una granja que de ahí lo trajimos es reciclado y ya se le puso tierra ahí vienen otras matitas de chile ahora vamos con la última, mata y de chile también este es el chile que más me encanta, que más me gusta y es habanero este es el mejor chile miren cuánto tiene ahí son tres, cuatro, cinco pero miren acá tiene otras tres, cuatro están un poquito enfermitas, así han crecido porque aquí no les fumigamos nada no les ponemos ningún nutriente nada, nada y miren dónde está también reciclado amigos también reciclado es una cubetita vieja que se rompió y ahí le puso un poquito de tierra a mi esposa y ya están los hermosos chiles así que puedes cosechar también lo que tú quieras en tus macetas cómo ven amigos, cómo ven les gusta el picante saludos amigos cuídense mucho bendiciones y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!